holi holi recientemente publiqué un giveaway de presto y el día de hoy vamos a anunciar a los ganadores ya tengo aquí la ya puse que eran dos números de 7 y vamos a iniciar el sorteo por esos dos kits de anticongelante marca presto y además los invito a que estén muy al pendiente porque voy a subir otro giveaway próximamente hola vent gamers hola roberlin hola te van hola alfredo león hola jota navarro entonces voy a iniciar el sorteo para anunciar quiénes fueron los ganadores de presto ya especifica que la lotería que quiero dos números de 7 participantes muchas gracias por compartirnos sus buenos deseos hola camachilambalam hola adrian fc holi así que los voy a anunciar ok 4 y 7 son los ganadores así que voy a subir una foto etiquetando los para que se reporten conmigo y podamos coordinar el envío de sus kits 4 y 7 son los ganadores así que a todos los que participaron en la dinámica de presto los invito a checar su número y que me contacten lo más rápido posible para poder hacerles llegar su kit de anticongelantes presto